¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? ¿Estáis preparados para las Navidades? ¡Eso espero! Bueno, que sepáis que no me he olvidado de vosotros y que os mando este mensaje únicamente para recordaros que no tenemos deberes estas Navidades de lengua castellana y literatura. No tenemos nada obligatorio que hacer, pero recordad que ya dijimos que podéis hacer lecturas y trabajos voluntarios. Recordad que podéis hacer, por ejemplo, cuadernos de ortografía para subir nota de manera voluntaria, como los de Guillermo Hernández y que también podéis leer todos los libros que queráis de manera voluntaria. Podéis leer cómics y novelas gráficas, podéis leer novelas, podéis leer a Laura Gallego, que es valenciana. En fin, que estas Navidades espero que lo paséis muy bien, que seáis muy buenos y que el día 6 de enero los reyes os traigan muchos regalos. Hasta el día 9 de enero, que paséis unas muy buenas vacaciones. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!